Éxito, además el tema Mariposa Mía, que ha pegado en la radio la última semana, está demasiado pegado. Vamos a cantar un pedacito de mariposa. ¡Por favor! Yo te lo juro a ti, dentro de mí, hay tanto amor que no hay palabras. Solo mí, amé y verás mi corazón. Yo te amaré hasta el fin, contigo quiero vivir. Y verte sonreír con tu sonrisa. Y agua dulce, mariposa mía. Tú, mi sol, mi libertad. Y cada día, mis celos más y más, me refugio a mi talón. Que consigue un momento perfecto, dialecto de vida universal. Yo te lo juro a ti, dentro de mí, hay tanto amor que no hay palabras. Solo mí, amé y verás mi corazón. Yo te lo juro a ti, en vivo aquí, en nuestro estudio.